Ojo, mami A este pobre corazón Que anda buscando cariño A este torpe corazón Inocente como un niño Romántico, soñador Caballero, aventurero Que en la celda del amor Me hace sufrir, me hace llorar No vale la pena, no vale la pena Enamorarse No vale la pena, no vale la pena Enamorarse El amor te da la vida También te la quitas Cada vez que te enamoras Y luego terminas No vale la pena, no vale la pena Enamorarse No vale la pena, no vale la pena Enamorarse Pero que le voy a hacer Si solo es sentimiento Este torpe corazón Que nunca me hace caso A este pobre corazón Que anda buscando cariño A este pobre corazón Inocente como un niño Romántico, romántico, soñador Caballero, aventurero Que en la celda del amor Me hace sufrir, me hace llorar No vale la pena No vale la pena, no vale la pena Enamorarse No vale la pena, no vale la pena Enamorarse El amor te da la vida También te la quitas Cada vez que te enamoras Y luego terminas Y luego terminas No vale la pena, no vale la pena Enamorarse No vale la pena, no vale la pena Enamorarse Pero que le voy a hacer Si solo es sentimiento Este torpe corazón Que nunca me hace caso No vale la pena, no vale la pena Enamorarse No vale la pena Enamorarse Del dolor y el sufrir No es fácil escaparse No vale la pena, no vale la pena Enamorarse Para que sufrir Para que llorar Si amor hay en cantidad No vale la pena, no vale la pena Enamorarse Tengo el corazón hecho pedazos Pero este torpe corazón No cree en rechazo No vale la pena, no vale la pena Enamorarse No vale la pena Penita, penita, penita Que pena, penita, que pena me da No vale la pena No vale la pena, no vale la pena Enamorarse No vale la pena, no vale la pena Enamorarse